Policlínica de Barranca Bermija realizará pruebas con respecto al COVID-19 para la localidad del Magdalena Medio. Tendrá capacidad para practicar hasta 192 pruebas en 8 horas y resultados que se entregarán entre 48 y 72 horas después. La atención del laboratorio estará a cargo de bacteriólogos de Ecopetrol con el apoyo personal experto en microbiología y enfermedades infecciosas. Este convenio va a permitir muy próximamente que el laboratorio clínico de la Policlínica de Ecopetrol esté al servicio no solamente de los beneficiarios de los servicios de salud de Ecopetrol, sino también de la comunidad de Barranca Bermija. Estamos en este momento avanzando a pasos gigantes con la implementación de todo lo necesario para la puesta a punto del Laboratorio de Biología Molecular en el Departamento de Salud Magdalena Medio y para ello se ha realizado la adquisición de distintos equipos de alta y última tecnología. Contamos con el personal idóneo para atenderlo, nuestro equipo de bacteriología y por supuesto además vamos a contar con el apoyo también de personal externo, experto en temas de microbiología y enfermedades infecciosas. Actualmente está en curso la adecuación del laboratorio, pero se espera que para antes de finalizar este mes de abril se cuente con todas las medidas de seguridad, protección, calidad y eficiencia para el funcionamiento necesario.